hey binario sigues por aquí eso quiere decir que te ha interesado bastante bastante bots y que es una aplicación de finanzas personales yo lo voy a terminar utilizando yo simplemente si la voy a aplicar porque tengo un mal manejo de mis ingresos y gastos y esta aplicación además de que es para ustedes también va a ser para mí yo creo que este 2023 si la voy a llevar botchip va a ser definitivamente mi aplicación de confianza hoy vamos a ver cómo es que vamos a hacer esta pantalla de bienvenida pues sabemos que cuando nos autenticamos en una aplicación nos puede dar un tour de ella y esta aplicación sirve para esto para controlar tus finanzas botchip es una aplicación confiable que almacena tu información en la nube y con nosotros va a estar súper súper segura bueno esa esa pantalla que estás viendo aquí de bienvenida la vamos a lograr con apps y te voy a enseñar paso a paso cómo es que la vas a hacer mientras ahora yo te voy a pedir un favor que te suscribas ok me harías demasiado demasiado feliz también que me regales un like o un comentario con la bandera de tu país una duda o lo que me quieras compartir o le quieras compartir también a la comunidad y bueno sabes que también te estoy pidiendo bastante el que cuando veas este vídeo de apertura es aprender aplicar y replicar vayamos a hacer esa pantalla de bienvenida estamos en nuestro diagrama entidad relación y mira que yo ya agregué una nueva tabla esta tabla tú la debes agregar recuerda que si no viste el vídeo el inicial donde generamos este diagrama entidad relación aquí está apareciendo la carta en la parte superior listo nuestra tabla se va a llamar principal principal título que va a ser de tipo bar char 45 va a ser nuestra llave primaria es decir no se va a poder repetir y no va a aceptar nulos luego una imagen una descripción y descripción dos estas tres columnas van a ser de con una longitud de 250 este es not null y estos dos últimos si aceptan nulos tú puedes cambiar y mover la configuración de acuerdo a tu proyecto listo ya que agregue mi tabla que no tiene ninguna relación voy a cerrarlo y simplemente me voy a regresar a mi cpanel donde voy a ir a agregar mi tabla me está redirigiendo y entonces voy a seleccionar mi base de datos y voy a generar una nueva tabla mira que yo ya aquí cerré mi diagrama pero no hay problema en mi drive recuerdan que yo lo grabé desde aquí entonces simplemente para apoyarme entonces voy a agregar mi tabla que se va a llamar principal recuerdan y va a tener cuatro columnas la primera va a ser principal título luego va a ser principal imagen donde vamos a guardar una una imagen de bienvenida principal imagen y luego principal descripción y principal descripción 2 muy bien vamos a decirle que va a ser de tipo barchar prácticamente los cuatro son de tipo barchar pero este tiene una longitud de 45 listo y estas de 250 muy bien 250 las tres posteriores y entonces aquí vamos a definir que es un utf-8 esto todo lo vimos al inicio de la serie de estos vídeos utf-8 spanish y ahí te explico a detalle porque estamos seleccionando utf-8 spanish recuerda que debes llevar siempre siempre una armonía de datos de definición de nombres para que para que en los futuros cambios no se te complique listo vamos a darle save y en este momento ya se generó mi tabla principal ok pero ahora no tiene ningún dato vamos a ir a ahora ya podemos cerrar el diagrama entidad relación y vamos a tener aquí abierto nuestro php my admin ok nuestra base de datos y entonces vamos a ir a agregar esa data le vas a dar clic aquí a new data y vas a seleccionar cloud database te va a identificar todas las tablas aquí la que necesitamos agregar es la de principal agregar esta tabla qué proceso está haciendo aquí va a ir a recolectar los tipos de datos las columnas definiciones y ahora sí vamos a tener la misma definición listo entonces en principal cuando selecciones principal esto te lo identificó como key y label está muy bien simplemente vamos a ir a explorar cómo es que definió por ejemplo principal imagen aquí debería ser de tipo image esto está perfecto que lo haya detectado como long text y le vamos a dar save es muy muy sencillo esto ahora vas a ver que vamos a crear la vista vamos a darle clic en views simplemente comparsa pasar el cursor listo y entonces le vamos a dar a view le vas a dar create new view y entonces te va a pedir un nombre el nombre va a decir principal bienvenida como tú quieras screen main main screen lo que tú quieras de dónde va a venir esa información de principal y antes de que vayamos a hacer cualquier movimiento le voy a dar safe porque aquí te voy a decir cómo es que vamos a insertar primero la información y sólo va a ser única vez porque no es un dato que vamos a estar utilizando constantemente esta opción también la vamos a quitar cómo la podemos quitar de aquí de este menú le vas a decir que sea de tipo red le vamos a dar 6 y entonces ya no va a aparecer esa opción en el menú listo si tú quieres ver lo que tiene principal simplemente le vas a dar show in preview y aquí te lo va a mostrar le voy a dar más y entonces principal título le podemos decir my body como se llama la aplicación my body y lo podemos dejar en mayúscula listo y aquí vamos a seleccionar la imagen de bienvenida para eso yo ya aquí tengo voy a abrirla antes de subirla y que yo diseñé esta imagen aquí la tengo esta imagen donde digo registra controla ahora body bienvenido esto lo puedes hacer a tu gusto simplemente le doy open ahí se va a subir esta imagen que va a aparecer como bienvenida y puedo darle aquí descripción 1 y descripción 2 aquí en descripción 1 yo podría decirle por ejemplo este que es la miniatura que dice yo seré tu app de confianza entonces vamos a colocar aquí yo seré vamos a escribirlo yo seré tu app de confianza que más colocamos aquí yo seré tu app de confianza y te ayudaré a llevar tus finanzas y te ayudaré a llevar tus finanzas listo entonces ya aquí dimos un mensaje de bienvenida y aquí otro mensaje adicional ok que podemos decirle nuevamente esta es tu app de confianza no y nuevamente podemos darle bienvenido todo esto lo vamos a poder configurar y vamos a darle guardar y entonces como puedes ver aquí ya se está guardando como podemos ver si ya se guardó podemos forzar el sincronizado y vamos a darle clic en principal y aquí estos datos se deberían ver ok ahí está mi ruta el título la descripción y descripción 2 bien si queremos volver a ver la información en show in preview ya puedes ver aquí la información la que colocamos pero no es lo ideal no vamos a colocar de tipo carta lo que vamos a utilizar en este momento es una opción que se llama onboard ok y aquí vamos a ir a configurar como puedes ver detectó como imagen principal imagen todo lo hizo en automático y mira cómo se ve registra controla ahorra la imagen que coloque my body yo seré tu app de confianza y te ayudaré a llevar tus finanzas esta es tu app de confianza bienvenido aquí no se ve el emoji ahorita vamos a ver qué sucedió y le vamos a dar safe así de sencillo que es lo que queremos ver aquí por ejemplo de pronto cuando le doy down a donde quiero que me lleve aquí podría ser yo lo llevaría a ver mis gastos ok porque es lo que necesito ver de primera instancia le vamos a dar safe y mira que ahora cada vez que inicias tu aplicación o de pronto ya la retiraste y la volviste a instalar te va a aparecer esto my body y toda la descripción que todo esto sabemos que se guarda en la base de datos le vamos a dar ok y entonces se va a ir después a gastos a todos tus gastos bien ahora podemos ir a configurar algo en settings y podemos darle en aquí hay una opción que me gusta en views vamos a ver si como todavía no me acostumbro a la otra opción vamos a regresar aquí a switch to legacy editor y mira que aquí en options ok vas a darle starting view y con qué vista quieres que inicie si tú con si tú contestaste que principal estás en lo correcto siempre va a iniciar con la pantalla de principal vamos a darle safe ok está en new x option para que nos vayamos acostumbrando entonces vamos a darle en ux y en ok es que si cambia demasiado lo ves entonces debería estar en settings y si tenemos esta opción del del nuevo editor y vamos a ir a ver de pronto en general ok aquí está en el engrane settings en general colocamos la vista principal y entonces vamos a darle refrescar y mira cómo podemos simular la pantalla que se va a ver al inicio simplemente le vas a dar volver a cargar y mira que ahora te va a mostrar la pantalla de inicio o debería mostrar la pantalla de inicio aquí está la imagen my body ok le vamos a dar ok y nos lleva a la siguiente vista cuál es la siguiente vista pues todos tus gastos quedó muy bonita verdad esa aplicación de bienvenida vea tu aplicación y ahora aplícalo mientras tanto te puedes suscribir si te gustó mucho este vídeo te puedes suscribir aquí dándole clic al planetita te estoy dejando otro vídeo de mi recomendación y mientras tanto cuídate mucho mi binario favorito